Hola, soy Camila Ruiz, directora de Comunicación Corporativa y Riesgos de GIC Colombia y quiero invitarlos a leer mi nueva columna Anticipar para Capitalizar, un texto en el que analizo cómo el contexto de permacrisis y policrisis al que se están viendo enfrentadas las compañías, pone sobre la mesa la necesidad de seguir trabajando en la resiliencia reputacional desde lo que se controla y lo que no, y en la que además marco algunas claves de cara a este desafío, empezando por ejemplo por la necesidad de anticipar estos riesgos, utilizando y poniendo en marcha herramientas basadas en datos que nos permitan no sólo seguir de cerca las conversaciones que son de interés para las compañías, tener alertas tempranas, sino también gestionar estas situaciones una vez se materialicen de forma más eficiente. Espero la disfruten y puedan compartir conmigo qué les parece y sus apreciaciones sobre el tema. Valor Analytics aclara que las ideas y los comentarios sobre los temas tratados en esta sección son expresamente atribuibles a los autores y no comprometen al medio ni a sus patrocinadores. Este es un video para Valor Analytics patrocinado por Bancolombia.